Hola amigos, espero se encuentren muy bien Continuando con el curso de SoftStrip En este video les voy a explicar una configuración muy puntual Pero que algunas personas me han preguntado y es Como podemos cambiar el color o el background de SoftStrip Ya que como ven por defecto es así blanco Y normalmente en otros desarrolladores Solemos utilizar mucho las aplicaciones con un fondo O con un estilo dark o oscuro Para este cambio simplemente vamos Donde dice tools, options Y aquí donde dice town Como ven sale light, en este caso le ponen dark Y aquí como ven ya tendrían SoftStrip de una forma oscura o negra Como les digo eso es un preferencias pues como tal de cada persona Eso es algo muy puntual, solo que algunas personas me preguntan Que si existía la posibilidad de que SoftStrip Tuviera la opción de que fuera así oscuro Como normalmente configuramos Visual Studio Code, Eclipse, entre otros Bueno, ustedes ya saben Si lo quieren oscuro lo ponen en dark Si lo quieren como viene por defecto lo ponen light En este caso lo hagan dark Y lo hagan ok Como vieron esto fue un video muy puntual Solo que es una configuración pues Para cada quien que tiene sus preferencias Y en el próximo video les va a explicar También como podemos configurar los usuarios El usuario y el correo de git a nivel de repositorio Y a nivel global Utilizando SoftStrip Bueno, eso es todo por este video Espero les haya servido Hasta la próxima